Ana, con Bruselas aquí y mucha gente en la calle aquí, de la que no nos olvidamos en este programa. Cruz Roja está teniendo un repunte de peticiones de ayuda por parte de personas que no tienen nada que llevarse a la boca debido a la crisis que ha desatado la pandemia. Hoy hablamos con Olga Díaz, es portavoz de esta organización. Buenos días, Olga. Hola, buenos días. Mientras hablamos vemos esas colas en algunos barrios, en los bancos de alimentos. Desde el inicio del estado de alarma, ¿a cuántas personas habéis atendido? Nosotros, hasta el día de ayer, a 1.600.000 personas hemos atendido. ¿Qué perfiles son los más habituales? Bueno, pues sí que hemos denotado como que hay dos perfiles prioritarios. Un perfil es el que nosotros veníamos trabajando, personas vulnerables con las que ya Cruz Roja venía trabajando, y que, bueno, ante esta situación, él es azotado doblemente, porque sabemos que la crisis sanitaria ha desembocado en una crisis social, y con las que estamos siguiendo trabajando. Y luego sí que hemos detectado un perfil nuevo, que son personas que estaban, entre comillas, en una situación normalizada, y que ahora se encuentran que no pueden cubrir la cobertura de necesidades básicas. Bueno, muchos de ellos están en situación de ERTE o algunas personas que se han quedado sin empleo. Entonces, pues son como dos perfiles que tenemos identificados y a los que estamos atendiendo. También sí que es muy significativo, nosotros recogemos todas las demandas que nos hacen las personas, bien a través de la web, bien a través de atención telefónica, y sí que hemos detectado que de las demandas que nos han llegado, el 67% de esas demandas son de personas que Cruz Roja no había trabajado anteriormente con ellas. Pero sí que es un dato muy elevado y muy significativo. ¿Y crees, Olga, que eso va a seguir subiendo? O digamos, la vuelta a la normalidad hará que esa curva, ya que las dichosas curvas a las que estamos acostumbrados, se suavice, no vaya yendo más gente. Bueno, nosotros en la última semana sí que hemos visto que se iba incrementando, o sea, las demandas siguen incrementándose. Lo que pasa es que sí que en lo que hemos tenido dos meses de emergencia, principalmente las principales demandas eran cobertura de necesidades básicas, ahora nos encontramos con otro tipo de peticiones, pues gente que no tiene empleo y que tenemos que iniciar procesos de información, orientación y de inserción laboral con ellos para que vuelvan otra vez a insertarse al mundo laboral. Y luego tenemos también demandas, pues bueno, pues de temas de impago de suministros o impago de temas de vivienda o alquiler. Entonces, empiezan a surgir ya nuevas demandas que vemos que afectan a este tipo de personas que, bueno, que durante un mes o dos meses han podido cubrir y poder afrontar esos gastos. Y que ahora, pues bueno, los pequeños ahorros que tenían no disponen de ellos o los ingresos que tiene la familia son mucho inferiores o en algún caso no existen. Olga, hay más demanda de alimentos y hay más donaciones. ¿De dónde conseguís todos esos alimentos? ¿Cómo vais de reservas? Pues nosotros sí que tenemos que decir y hay que aprovechar que tenemos que agradecer a toda la sociedad, tanto al mundo empresarial como a los medios de comunicación, por la difusión que han hecho con nuestro llamamiento Cruz Roja Responde. Y la verdad que sí que hemos tenido bastantes ayudas, principalmente algunas económicas, otras donaciones de especie. Y lo que para nosotros ha sido muy relevante es que en el plan, hasta la fecha de ayer, han participado 46.000 voluntarios en este plan en todo lo que es el territorio español. Y de los cuales 23.000 personas se han incorporado nuevas a Cruz Roja como voluntarias y voluntarios en este llamamiento que hemos hecho. Que para nosotros, pues bueno, sí que creemos que la solidaridad de la ciudadanía ha sido muy relevante en este momento de esta pandemia con el COVID-19. Pues Olga Díaz, portavoz de Cruz Roja, muchas gracias y mucho ánimo con esa labor tan necesaria. Desde aquí todo nuestro ánimo. Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros para dar visibilidad a este plan. Gracias. Eso siempre, siempre pendientes de la gente que lo está pasando mal. Muchas caras conocidas se suman a la corriente de solidaridad que busca ayudar a los afectados, entre ellos el diseñador Lorenzo Caprile, que lo hace como un voluntario más de la Cruz Roja. Dice que no podía quedarse sentado en la silla, ahora sigue trabajando. Lorenzo Caprile ha dejado la aguja a ELO y se ha montado uno de los coches de la Cruz Roja que reparten comida a domicilio para los que más lo necesitan. ¿Cómo ha ido un poco el procedimiento? Sí, ellos llaman y luego ahí en la sede, pues más o menos lo van distribuyendo en función de las necesidades y de la urgencia. ¿Cuántos días llevas ya de voluntario, Lorenzo? Yo llevo ya 10. ¿Necesitamos que ustedes ven? Sí. ¿Estas venido? Sí. Claro, genial, venga. Es una compra mínimo para una semana, ¿no? Sí, me encanta quién me iba a decir a mí hace un mes que iba a estar repartiendo alimentos por la calle de Madrid. Solo con eso, pues a todos nos ha cambiado la vida. Creo que los que podemos salir a la calle y tenemos dos brazos y dos piernas, pues hay que poner un granito de arena e intentar salir de esto lo mejor posible. Muchas gracias para ese ayuno. ¿Y el que traemos por aquí? Vamos a enseñar un poco. Es pasta, aceite. Leche, galletas. No me quiero olvidar de los miles y miles de compañeros anónimos que se están dejando la piel estos días. Nosotros estamos sin empleo, mi hermana y yo. Desde que empezó el confinamiento nos quedamos sin empleo las dos. Mi hermana está embarazada. Mi hermana salió en positivo de COVID y pues nada, no tenemos ingresos de ninguna parte. Lo personalizamos en este caso en Lorenzo Caprile, que es uno de los voluntarios, pero es uno de ellos, es una cara conocida, nos cae bien a todos, pero son muchos los voluntarios que están arrimando el hombro para esa gente que lo está pasando mal. Sí, de hecho, yo debo decir, si no tuviera una hija en casa a la que cuidar, yo también lo había planteado, pero ahora viendo el vídeo, lo que pensaba es que una manera también de hacer estas situaciones, tantas personas que se han quedado sin ingresos y tal, a lo mejor, ya que el Estado tendrá que volcar muchos recursos para rescatar a muchas personas afectadas por la edad económica, bueno, pues a lo mejor esos recursos se podrían redirigir a cosas como esta, o sea, quien pueda, que haga de voluntario, quien tenga la suerte de tener, pues como es el caso de Lorenzo Caprile, que no tiene ningún problema económico, pero a lo mejor sería perfectamente legítimo que la persona esta que estaba recibiendo la ayuda, pues recibiera un dinerillo para ella a su vez a lo mejor llevar comida a personas mayores, no sé, a lo mejor nos podríamos plantear algún tipo de servicio social de emergencia. Con el ingreso mínimo vital del gobierno flotando en el ambiente, Javier. Claro, es que tenemos una situación que yo creo que nos lo preguntaron hace tres meses y decíamos, estáis locos, pero cuando uno ve las colas de la gente pidiendo, gente que además tenía un puesto normal de trabajador de lo que fuera y de repente le dices eso, empezando, mira, o despido o ERTE o cierro y te tienes que ver con tres o cuatro hijos o dos, y una situación en la que no puedes pagar ni la luz. Como decimos, hay gente que no se ha quedado de brazos cruzados.